Y es que tu eres mi amorcina, divina, mi disciplina Que camina con su mirada cristalina en la piscina De mi materia gris, adueñándose de mis neuronas Dame un kiss con el alma y olvida a todas las personas Mi patrona, mi patrulla, que me arrulla al oír su voz Tu mirada refleja lo grande que puede ser Dios Somos dos locos, dos pocos en el espacio Despacio, bésame el alma mientras toco tu pelo láseo Me dejas sin armas, le debo tantas al karma Que temo que me las cobre contigo y prendo las alarmas Quiero dar más de lo que ocupas pa' que nunca me dejes Y abrazarte cada noche y que en mis ojos te reflejes Porque tú y yo, yo y tú, ¿qué más puedo pedir? Si al venir hacia mí te puedo sentir Mujer, ¿cómo lo hiciste por haberme enamorado? Si mis amigos dicen que soy el más frío del estado Me dicen mandilón solo porque las 24 pienso en ti Mujer, ¿qué puedo hacer? Si sé que tú también lo sientes de repente Vente que tú eres la única mujer que me hace perder el 20 Dame un beso para el dolor de cabeza, cereza Una receta donde estés para romper mi rutina Un abrazo para el mal de las tristezas Eres mi enfermedad, mi cura, mi doctora y mi amorcina Dame un beso para el dolor de cabeza, cereza Una receta donde estés para romper mi rutina Un abrazo para el mal de las tristezas Eres mi enfermedad, mi cura, mi doctora y mi amorcina Es que cómo explicarte que ahora cupido Le confío, sonrío, cada vez que juntas tus labios con los míos Confundido, no, perdido, no, ven quien pienso dormido Dueña de mis quincenas, también de mi tiempo perdido Tu cuerpo me seduce y por ti todo el odio lo expulse Pedacito de lechera y lo que se mezcle con dulce Somos sensación y cura, tú me tienes a la altura Y cómo no hablar de tus piernas que me causan calentura Extraña mi sueño se frena, si tienes dudas la puta enseña Contigo tiro mis fantasías, también tentar a la cigüeña Algo sin explicación, pero el amor ya lo contemplo Yo hablé mal de las mujeres, pero tú les pusiste el ejemplo Mi modelo de revista, por ti estoy a la conquista Entiéndete, quiero mujer, no me importa cómo te vistas Mi cura en gotas, te quiero tanto y no sé si notas Y si hablo mucho de amor, que comprendan que ando pelotas Mi amor me anhelo, temperatura de fuego y hielo Cada vez que beso tu boca vuelvo a poner los pies en el cielo Tú representas canciones, temas, mis letras, mis coros Olvidemos los problemas, vivamos en cuentos solos Dame un beso para el dolor de cabeza, cereza Una receta donde estés para romper mi rutina Un abrazo para el mal de las tristezas Eres mi enfermedad, mi cura, mi doctora y mi amorfina Dame un beso para el dolor de cabeza, cereza Una receta donde estés para romper mi rutina Un abrazo para el mal de las tristezas Eres mi enfermedad, mi cura, mi doctora y mi amorfina